Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica, Marlene Balmaceda. Nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Fundación Americana Nicaragüense, dirigida por la familia Pela, cierra operaciones. Ortega destituye a su cuarto embajador en Cuba en menos de seis meses. Estados Unidos reitera que el respeto a la democracia es condición para participar en la Cumbre de las Américas. En El Pulso analizamos la nominación del diplomático Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 12 de mayo del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Fundación Americana Nicaragüense ANF, por sus siglas en inglés, dirigida por la familia Pelas, anunció el cierre de sus operaciones en el país debido a la disminución de las donaciones internacionales. La ONG, fundada en 1992, se centraba en programas de educación, salud, nutrición, vivienda, agricultura, agua y saneamiento y ayuda humanitaria. El cierre de la fundación se da luego que el régimen de Daniel Ortega arremetiera contra los organismos sin fines de lucro a través de leyes que los obligan a registrarse como agentes extranjeros por recibir donaciones del exterior y los amenaza con multas, sanciones y confiscación de bienes. La Compañía de Jesús en Centroamérica lamentó la ilegalización de dos de sus organismos en Nicaragua, la asociación Angelo Giuseppe Roncalli, anteriormente conocida como Instituto Juan XXIII y el Instituto Histórico Centroamericano ICA, dedicadas a atender a las poblaciones más vulnerables a través del acompañamiento a lisiados de guerra, a migrantes, el desarrollo de liderazgo, la gestión en la construcción de viviendas dignas y acceso a la salud. Los diputados ante la Asamblea Nacional despojaron de sus personerías jurídicas a las ONG, alegando que ambas han incumplido con las leyes. Sin embargo, mediante un comunicado, los jesuitas sostuvieron que la ética, el profesionalismo y la solvencia moral de ambas instituciones y del personal que en ellas colabora, está más que comprobada por las personas beneficiarias de sus respectivas misiones. El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, reiteró este jueves que el respeto a la democracia es condición para estar en la Cumbre de las Américas, de tal manera que estarían excluyendo a Nicaragua, Cuba y Venezuela, a pesar de que México, Bolivia, Honduras, Argentina y miembros de la comunidad del Caribe Caricom han abogado por la inclusión de las dictaduras. Estados Unidos es el anfitrión de la novena cumbre que se llevará a cabo en junio en la ciudad de Los Ángeles, y aunque las invitaciones aún no se han enviado, el funcionario del gobierno de Joe Biden explicó que desde la tercera cumbre en Kebet, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres. Desde entonces, cualquier inconstitucionalidad o interrupción del orden democrático ha representado un obstáculo para participar. Cinco directivos del mercado de artesanías de Masaya fueron arrestados el 5 de mayo por supuesta malversación de fondos, revelaron fuentes del centro de compras a artículo 66. Los sospechosos responden a los nombres de Rosalina Pavón, Osmar Pavón, encargado de las finanzas del mercado, Pedro René Gutiérrez, quien se encuentra bajo presunto arresto domiciliario por su grave estado de salud, y dos personas identificadas como Consuelo y Freddy. Según la información, los directivos habrían malversado los fondos destinados al proyecto de rehabilitación del centro cultural que fue saqueado y quemado en el contexto de la represión gubernamental del 2018. Los detenidos son señalados de ser simpatizantes del partido de gobierno Frente Sandinista. El manatario ilegítimo Daniel Ortega continúa removiendo a sus diplomáticos en tiempo récord por motivos desconocidos. Mediante un acuerdo presidencial, Ortega canceló el nombramiento de su cuarto embajador en Cuba, Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang, quien duró en el puesto menos de cinco meses. La presidencia también nombró a una nueva embajadora en Venezuela. Se trata de María Isabel Martínez Chavarría, una extrabajadora de instituciones del Estado. El régimen aún no informa sobre la nueva función diplomática de Orlando José Gómez, quien es actual embajador ante el régimen de Nicolás Maduro. Este día también se publicó la destitución del coronel de Infantería José Joaquín Valle Gutiérrez en el cargo de agregado militar en la Embajada de Nicaragua en Honduras, quien fue reemplazado por el teniente coronel de Infantería Leonardo Joaquín Herrán de Cisne. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a Hugo Rodríguez Jr. como nuevo embajador estadounidense en Nicaragua. Rodríguez es un veterano diplomático que entre 2019 y 2021 ocupó el cargo de subsecretario adjunto de Estado para asuntos del hemisferio occidental y actualmente es asesor superior en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Su candidatura deberá ser confirmada por el Senado. El economista de larga trayectoria diplomática estaría sustituyendo a Kevin Sullivan, embajador en Managua desde 2018. Conversamos al respecto con el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macphils. No va a ser un embajador mudo. Creo que va a ser bastante dinámico en el tema de representar los intereses de Estados Unidos con Nicaragua. ¿De qué estamos hablando? Derechos humanos, democracia, seguridad y el ámbito comercial. Esos son los temas que más le interesan a Estados Unidos. Generalmente nunca cambian, independientemente de que cambie una administración demócrata o republicana. Tal vez la manera en que los manejan estos temas, el orden de prioridades cambia. Pero esos son los temas esenciales que ellos siempre manejan. Entonces, Rodríguez, mucha gente no lo recuerda, pero en 2019-2021 la administración Trump lo dejó a cargo como número dos para temas del hemisferio occidental. Ese es un cargo de suma importancia. Era el número dos de ver el hemisferio occidental, es decir, toda nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, creemos que es un tipo que conoce la región, que conoce la región, que no está como en una burbuja, sino que sabe los retos y desafíos que enfrenta la democracia en Nicaragua, pero también en América Latina. Él tuvo algunos pronunciamientos en el pasado sobre la situación en Nicaragua. Tuvo algunos pronunciamientos. Entonces, probablemente yo creo que no le pongan muchas trabas en el Congreso. No creo yo, aunque a veces nunca se sabe, pero yo no creo que tenga muchas trabas. Yo siento que va a tener el apoyo de ambas cámaras, entonces creo que le va a ir bastante bien. Creo que cuando Estados Unidos envía un embajador, está diciendo que la relación con Nicaragua es importante. No está diciendo que le gusta lo que Ortega está haciendo en Nicaragua, pero él considera que es importante tener una relación, ellos consideran que es importante tener una relación de primer plano, no de ministro consejero, no de agregado. Y eso es muy interesante porque significa que Estados Unidos sigue dando la relevancia a la relación de Nicaragua, aunque no simpatice necesariamente con lo que se está haciendo por el régimen en nuestro país. Sí, un nuevo embajador significa relación importante, pero también significa un embajador que viene a tener un rol protagónico, no en política de meterse en los asuntos internos del país, pero sí en representar esa defensa de derechos humanos o de temas de seguridad, de comercio, tema de la migración sobre todo, es un tema. Entonces, esos temas que siempre ha manejado Estados Unidos y que van a tener un embajador que va a ser bastante vocal en cuanto a la defensa de los intereses de su país en Nicaragua. La oposición nicaragüense, por su parte, espera mayor firmeza del designado del gobierno de Joe Biden ante el régimen de Daniel Ortega. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, de la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Bueno, todavía falta, ¿verdad?, que se confirme. Pero, ¿qué esperan ustedes del nuevo embajador de Estados Unidos en Managua bajo este contexto? Sin duda, lo que esperamos del embajador Rodríguez es que esperemos sea aprobado por la instancia correspondiente. En este caso del Senado, sin duda, es mayor peligrancia, mayor presencia en el problema principal que está pasando la mayoría de la ciudadanía nicaragüense. Es el problema político, ¿verdad? El problema de un ejercicio ilegítimo, autoritario y represivo del poder de la familia Ortega Murillo. Y eso, al menos, en principio lo que esperamos, mayor presencia en la situación por la que está pasando el país y, en consecuencia, en la medida de lo posible, ejercer la diligencia y los buenos oficios suficientes necesarios para resolver el conflicto por el que estamos pasando nosotros y nosotras. Porque aquí sí que sería importante recordar y observar que la diligencia o la función o la misión del embajador Sullivan fue muy, muy limitada en el sentido de que no tuvo, digamos, una posición un poco más beligerante como en su momento lo tuvo la embajadora Dogu, como en su momento lo tuvo el embajador Callahan, vos no sé si te acordás allá por 2011, 2010, ¿verdad? Y un poco también por Tribelny. Entonces, lo que esperamos es todo lo contrario de lo que ha hecho Sullivan, ¿no? Es decir, mayor beligerancia, mayor presencia y mayor inmediatez con la situación y la crisis de derechos humanos que están pasando la mayoría de los nicaragüenses y, sobre todo, las personas presas políticas, ¿verdad? ¿Esa sería la prioridad? ¿Esperan mayor presión precisamente para la liberación de los presos? Sí, sin duda. Esa es la principal prioridad en este momento, sin lugar a dudas, que las personas presas políticas salgan porque ya se nos murió un compañero, porque el resto de compañeros mayores de 60 años están con problemas graves de salud, porque además tenemos a compañeros muy enfermos, felotratos, inhumanos, por el elegido delante, que lo ha declarado así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han sido objeto de juicios puros y absolutos y colosalmente nulos. En consecuencia, nuestra principal prioridad en este momento es la salida de las más de 170 personas presas políticas, ¿no? Y, obviamente, encontrar el punto de cambio y correlación para lo relativo a la restitución de las garantías fundamentales y sentar la base para una transición hacia la democracia, sin lugar a dudas. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos y Nicaragua todavía mantienen a sus embajadores en los respectivos países, pues, tanto Nicaragua en Washington, así como que en Estados Unidos, acá en Managua, bajo este concepto? Otros, por ejemplo, han retirado a sus embajadores. No vayamos muy lejos, vemos aquí a Costa Rica, que todavía no se decide si va a enviar o no un embajador en Managua. Esto podría ser como parte de estos acercamientos que se han revelado últimamente entre el régimen de Nicaragua con Estados Unidos, que ha intentado o intentó negociar la liberación de los presos políticos para levantar las sanciones. Bueno, mira, yo creo que hay varias aristas en este tema de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Estados Unidos, ¿no? Y creo que tiene, sin duda, principalmente un contenido geoestratégico, es decir, reminentemente geopolítico, en cuanto necesitan mantener relaciones por las cuestiones para las cuales Nicaragua le es importante, o le ha sido importante hasta antes de abril del 2018 a Estados Unidos en lo relativo al tráfico de migrantes, en lo relativo al combate al narcotráfico, etc., ¿no? El tráfico de armas y demás. Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Y lo otro es porque es tan claro el Departamento de Estado, la Administración Biden, es que para resolver y ser un puente la resolución del conflicto en Nicaragua, que para ellos es supremamente importante, por una cuestión trascendental y casi que sagrada para los Estados Unidos, el tema de la migración. Hasta septiembre del año pasado, 50 mil nicaragüenses habían llegado a la frontera norte y se habían entregado, solo en el año 2021, ¿verdad? Ya no digamos todos los que han seguido forzosamente migrando. Entonces, para los Estados Unidos es una prioridad de resolver el conflicto nicaragüense, y ser puente para esa resolución e instar a esa resolución, ya nosotros sabemos los mecanismos que ellos han utilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, mantener las relaciones diplomáticas es importante y es necesario, además, ¿verdad? Y eso permite ese flujo de comunicaciones y demás que al parecer se han estado dando a las alturas del Departamento de Estado con uno de los hijos de Danilo Ortega y de Rosario Murillo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes a resaltar, porque es que Estados Unidos necesita resolver la crisis, porque entre más se alarga esta crisis, más migrantes van a seguir llegando a los Estados Unidos, sobre todo a la frontera norte. Entonces, yo creo que a esto se debe y esperemos que el nuevo embajador, que además tiene muchísima experiencia en el hemisferio occidental, cuando fue subsecretario interino, etcétera, etcétera, pues sea un hombre con la suficiente capacidad y el pragmatismo y habilidad para instar a la resolución de este problema por el que estamos pasando las y los nicaragüenses. Y sin duda, pues el régimen tiene mucho interés en establecer o mantener esta comunicación abierta, porque ya, como mencionaste, envió incluso a Laureano Ortega a una posible negociación. Sí, sin duda ellos tienen muchísimo interés, porque además es evidente que las sanciones económicas, comerciales, le han afectado. Y no han afectado al Estado de Nicaragua, no han afectado al pueblo de Nicaragua, han afectado al grupo en el poder, a un grupo corporativo, ¿verdad?, que ha utilizado el Estado, ha cooptado el Estado para delinquir. Es a ellos lo que les han afectado, ¿verdad? Entonces, ante esa afectación económica, corporativa, societaria, pues ellos necesitan imperiosamente buscar cómo entenderse con Estados Unidos. Y aquí yo creo que se está cumpliendo lo que muchos vaticinaron a inicio de esta redada, que es que ellos estaban tomando rehenes para luego negociar ante los Estados Unidos, ¿verdad? Que algunos incluso agentes oficiosos mediáticos de la dictadura lo dijeron, ¿no? Entonces, sin duda es necesario, ante esas pláticas que vimos Laureano Ortega ha mantenido y aparentemente son abiertas, pero en un impase en este momento con el Departamento de Estado, que parece que fue a raíz de la situación de la guerra de Tukerania y Rusia, ¿verdad? Es necesario mantener esa relación diplomática para la efectividad de esas pláticas que está teniendo o que seguirán intentando tener con el Departamento de Estado. Muchas gracias, Juan Diego. Muy amable. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. La viralidad de las redes sociales Una joven migrante originaria de Munukuku, Caribe Norte, falleció el reciente fin de semana en Estados Unidos a causa de un derrame cerebral, informaron sus familiares a medios nacionales. La joven, identificada como Danaylin Elizabeth Artola López, de 26 años, murió en un hospital del país norteamericano después de sufrir continuos dolores de cabeza y altas temperaturas que atribuyó a la carga laboral. La nicaragüense tenía ocho meses de haber cruzado a Estados Unidos de manera irregular y trabajaba limpiando casas. A pesar que su familia la apoyó, llevándola a consulta médica, la joven falleció dejando en la orfandad a una niña de seis años en Nicaragua. Sus parientes piden ayuda para atraer el cuerpo de la migrante. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso. 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 Gracias.